Tu cariño se me va, no se me va Tomo el agua entre los dedos y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor, es mi culpa, es el dolor No me quites de este amor, reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va, ya no está Aunque trato de buscarla Era dueño de tu amor Es mi culpa, es el dolor No me quites de este amor, reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Tu cariño se me va, se me va Como el agua entre los dedos Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Tu cariño se me va, se me va Tu cariño se me va, se me va Como el agua entre los dedos Un saludo Gracias por ver el video.